Pudding de atún y surimi. Al final del vídeo os dejo la receta completa. Yo he usado también seis colas de gamba grandes. Las marcaremos en la sartén con un poquito de aceite y salpimentadas. Mientras se van haciendo cogeremos el bol. Añadiremos los huevos. Yo en este caso le he puesto un huevo más que la receta original que os pase a vosotros. Añadiremos el surimi. Son dos paquetitos que son seis palitos. Añadiremos el atún bien escurrido. Son dos latas pequeñas. Cuando ya tengamos las gambas las añadiremos también al bol. El tomate frito, la mayonesa, salpimentaremos y trituraremos con el turmix. Que quede todo bien homogéneo. Yo como os decía al ver que quedaba muy espeso le añadí un huevo más. Lo probaremos y volveremos a rectificar de sal y pimienta. Cogemos nuestros moldes. Yo estos como son antiguos les puse un poquito de aceite. Podéis usar las flaneras individuales tipo de aluminio o bien un molde rectangular tipo plum cake. Lo rellenamos. Yo lo puse al microondas. De entrada cuatro minutos y medio a máxima potencia. Lo pinché y le puse un minuto más. Al volverlo a pinchar ya estaban listos. Los sacaremos. Los pondremos encima de una rejilla a enfriar y los emplataremos cuando ya estén fríos. Pondremos en la base un poco de mezcla de ensaladas, un poco de mayonesa y tomate frito. Listo para degustar.